Tintineo de copas Sus melodías y gente que se embriaga con whisky y arroz Yo que me desvelo por tu cariño Yo que me desprecias, ay sin compasión Andas como una loca por las cantinas Brindando a todo el mundo tu corazón Así son, así son las mujeres Así son, así son cuando se quieren Tú me desgaste a mí Pero pensando que yo era pobre Y te pasas por ahí Pero cambiando coro por cobre Y que mira como son Así son, así son las mujeres Pero que mira como son Así son, así son cuando se quieren Al ser mi copa de vino Para brindar por tu ausencia Sé que nunca me quisiste Y de aquel amor no Ya no es de esencia Así son, así son las mujeres Mira como son, mira como son Mira como son y así son Así son, así son cuando se quieren Música Así son, así son las mujeres Pero que mira que señores como ellas son Así son cuando se quieren Por eso mira yo no creo más en quereres Así son las mujeres Por eso pero mira no te quiero que mira María Mercedes Así son cuando se quieren Pero que cuando, cuando se quieren De veras señor Así son las mujeres Mira yo quiero quererte Que ahora que a mi manera Así son cuando se quieren Pero que mira que a mí me pasa Lo mismo que a usted Así son las mujeres Pero que mira como son Que mira como son Que mira como son Así son cuando se quieren Música